Con varios disparos de arma de fuego, fue asesinado un automovilista frente a la parroquia de la Junta Auxiliar La Resurrección, de la capital poblana. Al caer la noche, el ahora oxiso iba a bordo de un automóvil tipo sedán color azul sobre la calle Resurrección. Pero a unos metros de llegar a la calle Ignacio Zaragoza, varios individuos que seguían la unidad le dispararon en diversas ocasiones hasta quitarle la vida. El automóvil terminó estrellándose contra el frente del atrio. La confusión que ocasionaron los disparos y el choque fueron aprovechados por los delincuentes para escapar y evitar la acción de la justicia. Elementos de la policía municipal llegaron tras recibir el respectivo reporte de parte de los vecinos y confirmaron la violenta muerte del conductor. Es por esta razón que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar las indagatorias correspondientes. Finalmente acudieron los peritos, quienes realizaron el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios para dar inicio a la respectiva carpeta de investigación, con la finalidad de esclarecer este homicidio. Mientras se realizaron las diligencias de ley, la vialidad estuvo acordonada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.